Hola, hoy les quiero enseñar a hacer ponche navideño. Para hacer ponche navideño se necesita un pomo de estos que dice fruta ponche mixteado, un bote de caña, porque a mi me gustan mucho las cañas, y también se le puede agregar manzana, piña, una fruta que a ti te guste, lo puedes aplicar en cuadritos, vamos a necesitar dos piloncillos, los vamos a echar en la agua caliente, vamos a necesitar dos pedazos de canela, vamos a necesitar dos litros de agua, y cuando eso, y también necesitamos un puñito de jamaica, como lo que puedes agarrar con la mano, vamos a necesitar tamarindo, lo echamos en la olla, que empiece a hervir, y cuando empiece a hervir todo, se le puede echar las latas de fruta adentro, si no quieres usar piloncillo puedes usar azúcar, ojalá que lo disfruten con su familia, a mi familia les encanta, especialmente ahorita en este tiempo de navidad, en este tiempo de frío, y también les quiero pedir que cuiden a su familia, no salgan, si no tienen que salir, protéjanse usando cubrebocas, lavándose las manos, para que podamos estar con nuestros hijos, y nuestra familia, más mucho tiempo, se los agradezco, y que tengan un bonito día, adiós, feliz navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!